ok este es un vídeo rápido porque es la primera vez que compro en Shane y me acabo de llevar una gran decepción porque aquí están los empaques cada producto venía en su propia bolsita y luego los dos en una bolsa más grande me decepciona porque no es porque esperen mucho de Shane sino porque es como retroceder en el tiempo son paquetes que avientan, son paquetes que patean o no sé tengo ya mis dudas de si quedármelos o no porque pedí cosas que yo pienso que necesito y bueno a ver quiero hacerle review a esta aspiradorcita que tenía muy buenas calificaciones tanto en Mercado Libre como en Shane en Temu y en otras aplicaciones incluso en Amazon pero bueno si se dan cuenta el empaquetado no es tan premium no viene protegido esto la caja está maltratadona yo entiendo son productos que no son caros vean aquí como viene marcada toda ya o sea está sumida la caja el tema es que no sé qué tan bueno vaya a ser el producto después de esto yo entiendo no compré una aspiradora de 5 mil pesos pero así cueste 20, 10, 30 un millón pues yo creo que deberían prestarle la debida atención y el cuidado a los productos que están manejando eso no es lo más feo vean esta caja y pedí otras cosas que son más delicadas no sé cómo vayan a llegar entonces la verdad no estoy conforme con mi compra en el caso de este cepillo para perritos quiero uno para mi perrita que la verdad tiene mucho que no la cepillo porque otro cepillo se hizo feo pero pues si ya me dejaron con la duda la aplicación también está muy mal ni siquiera te avisan que ya lo entregaron no te dicen o sea si te marca el repartidor y te dice ay ya estamos afuera y sale a recoger su paquete salió mi esposa lo recogió y hasta ahí pero no te hacen la confirmación en la aplicación a quien se lo dieron si ya lo entregaron o no entonces eso para mí pues la verdad es que ok yo pido en Mercado Libre mayormente y en Amazon y no tengo ese tipo de problemas yo pensé que Shane era un poquito pues a la altura de esas dos aplicaciones pero pues ya me di cuenta que no y no sé si voy a poder hacer la devolución de esto este les voy a hacer la review de la del aspirador a ver que tal sale porque todo el mundo decía que era buenísimo y que no sé qué y una chulada y una ganga no sé lo estoy dando mucho y a lo mejor sí lo es pero a lo mejor también por el tema de transporte la dañaron pero bueno ya les grabaré el unboxing ahí a repetición a medias y veremos qué tal funciona yo creo que la pondré a prueba por lo menos unos 15 días y veré si la puedo regresar después o si me la quedo pues ni modo hasta aquí mi reporte si alguien tiene alguna otra experiencia con Shane ha comprado otras cosas con Shane yo creo que en tema de ropa pues no te das cuenta de ese tipo de cosas pero pues en estos que son cosas más rígidas y aquí se oye suelto algo o sea es más vamos a abrirlo ya que esto no va a ser un short ni un reel vamos a abrirlo si se estaba abriendo miren ahí se alcanza a ver como vieron si se estaba abriendo el cepillo este la bronca es que trae un tema de un botón que es como para botar todos los pelitos que ya cepillo que triste creo que no volveré a pedir por Shane lo que puedo encontrar en Mercado Libre o Amazon al mismo precio estoy pensando poner a prueba Temu pero no sé con qué la verdad es que no quiero gastar ahorita mucho me gustaría encontrar algo que fuera barato que fuera práctico este pero ya ya veré más adelante a ver qué con qué me puedo aventar para hacer una review y algo que valga la pena también para grabárselos y mostrárselos pero bueno nos vemos en el siguiente video chao ok estamos terminando de preparar hoy es día 24 de diciembre ahí está la señora envolviendo los regalos ya está la comida ensalada de manzana pozole la salsa para el pozole las tostadas para el pozole este me falta sacar la pata para el pozole pero una cosa importante sigo con el tema de Shane mi primera compra que se dividió en dos entregas de hecho todavía ni me baño ya me tengo que bañar de hecho también estoy grabando rapidísimo este video pero tengo un miedo y quiero grabar mi reacción al momento de abrir ese paquete porque la aspiradora que compré si salió rota el problema es que no creo que la vaya a poder devolver porque ya la usé pero espero que se alcance a ver aquí miren aquí ahí está está bien para lo que sirve no es nada guau para lo que costó también y este pues bueno el tema es que lo que vamos a terminar haciendo es abrir este paquete que es un soporte para audífonos que compré pero también es algo electrónico trae necesita electricidad vamos entonces pues bueno ¿me ayudas? ah pero también trae un fierro que la verdad estoy me arrepentido haberlo comprado pero era demasiado tarde según yo eran más fierros y tenía una idea de cómo usarlos pero nada más venía uno no me fijé bueno ya lo compré mi dedo o sea ¿cómo se atreven a entregar esto? ¿cómo se atreven a entregar esto? la bronca es que es un soporte para audífonos que tiene luz y que el soporte detecta música ruidos entonces sube y bajan las lucecitas es algo que sirve para adornar esto es como la paleta de colores que trae no vuelvo a comprar el chain definitivo no vuelvo a comprar el chain me salió más barato que haberlo comprado en MercadoLibre pero si me va a salir roto si me va a salir dañado prefiero haber pagado los 50 pesos más que costaba esto en MercadoLibre entonces hasta aquí mi reporte Joaquín cuéntenme sus experiencias en chain yo creo que con ropa no tienes este problema obviamente la ropa no se va a romper no se va a cuartear no se va a estrellar pero que pésimo servicio en la paquetería y no se si hasta los proveedores de chain tengan culpa en esto chao no se va a ir no se va a ir no se va a ir a la paquetería no se va a ir a la paquetería a la paquetería Gracias.